Hola amigos, soy Fraylock Argento. Después de mi último vídeo de las más recientes cartas de Yu-Gi-Oh censuradas les traigo un nuevo vídeo de censura. Pero no censura en anime ni en videojuegos. Censura en caricaturas. Para aquellos que creen que los gringos no censuran lo que ellos mismos crean. Antes de empezar hablemos un poco sobre la censura de las caricaturas. Al igual que el anime la censura en caricaturas son por los mismos motivos, contenido sexual, contenido religioso, contenido violento, y otras razones, pero a la censura de las caricaturas se le suma una censura que rara vez se ve en un anime que es el contenido racial. Esto es porque los gringos crearon estas caricaturas en los tiempos de la segunda guerra mundial. Y los principales temas eran burlarse de las razas y culturas de sus principales enemigos que eran. Los nazis, y los japoneses. Y también hacían caricaturas de africanos y negros, estos últimos porque los negros no tenían los mismos derechos que los blancos en esos tiempos. Luego de todo eso, cuando el principal público de las caricaturas eran niños tuvieron que censurarlas para que sean más apropiadas y no den malos ejemplos. Por ejemplo, esta imagen muchos dijeron que la cambiaron porque los gringos son racistas, pero en realidad lo cambiaron porque ese niño es un estereotipo racial negativo, de esta forma ningún negro resulta ofendido, no es racismo. Bueno comencemos con las censuras. Pero primero quiero aclarar que, no todas las cadenas televisivas aplicaron las mismas censuras, algunas aplicaron algunas y otras aplicaron otras, y también algunas las aplicaron durante un tiempo y luego la pasaron sin censuran, pero no entraré en detalles sobre qué cadena y en qué tiempo fue la censura, solo diré cuál fue la censura. Me concentraré en la censura de los Looney Tunes, que fueron una de las caricaturas más censuradas, ahora si comenzamos. En la escena donde Sylvester se prendió en llamas por la explosión de un cohete y corre intentando apagarse fue cortada. En el episodio Alí Babá Conejo esta escena con el pato Lucas fue cortada, no entiendo muy bien por qué. En esta escena donde Box Bonnie tiene el rostro negro, esto fue debido a un error de impresión, pero lo censuraron para que no ofenda a los negros. En esta escena donde Charlie se disfraza de bebé y llega a la puerta de Porky y este le da una patada, pero luego Charlie regresa disfrazado de anciana y Porky lo golpea con un paraguas, todo eso fue borrado por exceso de violencia. En el episodio donde un criminal se disfraza de bebé, es borrada la escena donde Box Bonnie lo sacude violentamente y le dice, ¿Cuántas veces te dije que no juegues con dinero sucio? En la escena donde Sam Bigotes y Box Bonnie están jugando ruleta rusa, es borrada la parte donde Box falla su disparo y le acierta a Sam, además de varios disparos de Sam hacia Box. En la escena donde el coyote está cayendo por un precipicio y saca una caja de aspirinas marca AME, las aspirinas son borradas. En esta escena fue cortada la parte donde Box Bonnie disfrazado de guardia sube a la plataforma y oprime el botón para soltar el suelo y ahorcar a Sam Bigotes, además en este mismo episodio es borrada la escena donde Box le ofrece un cigarrillo a Sam, donde le ofrece sentarse en la silla eléctrica, y donde Sam intenta hacer un túnel en la prisión. Esta escena donde un personaje apuñala a un ladrón en el trasero es borrada, lo raro es que la siguiente escena de donde el mismo personaje dispara al ladrón con una ametralladora por el mismo lugar no fue borrada. La escena donde el pato Lucas se disfraza de Pocahontas es borrada. Esperen un momento, se me olvidó mencionar algo, entre el contenido racial también censuran ofensa a los nativos americanos, que en la actualidad todavía existen pero a diferencia de los negros todavía hay mucha discriminación hacia ellos. Esta escena donde ese cerdo regurgita un maíz es borrada. Esta escena donde Ralph Phillips entra a una selva llena de africanos es borrada, también se borra del mismo episodio donde Ralph sueña despierto que es un criminal en su celda fumando un cigarrillo. Estas escenas de personajes de piel negra donde hacen bailes y cantos fueron borradas. En el episodio sombreros de Box es borrada la parte donde el mer se coloca el sombrero de general para eliminar referencias al tabaco, también del mismo episodio se borra la parte donde Box se pone el sombrero de mafioso porque es difumando un habano y la parte donde le entrega a el mer con sombrero de policía un fajo de billetes como soborno, también del mismo episodio se corta la parte donde Box tiene el sombrero de india y el mer el sombrero de peregrino no solo por la ofensa a los nativos americanos sino también porque Box se pone un sombrero femenino y mientras lo tiene puesto cambia de sexo, y también del mismo episodio donde se colocan sombreros de piratas una parte donde Box le dice a el mer, mi sangre brotando, estupendo fue borrada. En esta escena donde ese toro se traba una caja de balas y explota es cortada. En este episodio es cortada las escenas donde un africano acorrala a Box en un agujero y comienza a hacer apuñaladas ciegas fallando y Box finge sus gritos de dolor y agonizo, la parte donde Box le dice al africano ya me mataste solo déjame morir en paz, y también se borra esta escena donde Box patea por atrás al africano. Esta escena donde Sylvester intenta atrapar un ratón con un gancho de ropa y toca un cable y se electrocupa y se le quema el pelaje fue cortado por su violencia. Se acortan las escenas donde Marco Antonio se golpea la cabeza con un yunque. En este episodio que curiosamente se llama censurado se borran muchas escenas donde Snifu está en su cuarto privado con poca ropa. Las escenas donde Lucas es prisionero en una tintorería china con el gerente custodiándolo con un garrote son eliminadas, pero este contenido racial a los chinos no es porque los gringos odiaban a los chinos sino porque confunden a los japoneses con los chinos. Bueno sigamos. Esta escena donde aparece el ratón disfrazado de africano es borrada. Esta escena donde unos ratones atan una soga al cuello de Porky y Sylvester se la corta con una navaja es borrada, también del mismo episodio se borra donde un cañón de un arma se asoma por la pared y Sylvester para proteger a Porky lo tapa con el dedo y la bala atraviesa el cuerpo de Sylvester y sale por la punta de la cola. Estas escenas donde Lucas muestra unos carteles y una de ellos en hebreo fue borradas, y no entiendo bien lo que dicen los carteles. Esta escena donde una silueta oscura se levanta haciendo ilusión que está en el cine y el personaje le dispara para que tome asiento es eliminada. Esta escena donde a Lucas se le da vuelta su arma y se dispara a sí mismo es borrada. Se corta esta escena donde Lucas presiona un botón para accionar un colocador de corbatas automático y el mer se ahorca, el mer dice me desanime y Lucas dice botón equivocado. Estas escenas donde Porky se disfraza de chino y de indio fue borrada, cabe mencionar que en todos los episodios donde sale Porky se acorta o se borra esa característica que tiene el de hablar tartanudeando. Esta parte se corta donde el perro se coloca una tapa de basura en la cabeza para burlarse a esos sombreros que suelen usar los chinos. Esta escena se corta donde un pájaro le dispara una roca grande con una resortera a Porky a una muy corta distancia. En un episodio llamado Ductactors, que es la mezcla de las palabras en inglés pato y dictador, donde aparece un pato Hitler se borran algunas escenas como esta donde la cabeza del pato Hitler está de trofeo pero al final borraron el episodio completo por referencia a los nazis, no olviden que en la actualidad llamar nazi a un alemán es racismo, también del mismo episodio este cartel donde el soldado que está dibujado cobra vida y caza al pato Hitler para hacerlo trofeo es borrado. Esta parte donde Lucas pregunta si continúan el juego y un espectador dice te arrepentirás, Lucas saca una escopeta y le dispara para que guarde silencio, todo fue borrado. Las escenas de este episodio donde los indios se asustan por un disparo de arma es borrado. Esta parte donde el gallo Claudio se pinta como nativo americano para divertirse pero lo confunden con uno de verdad y le disparan en la cara es borrada. Esto es parte de la realidad, en Estados Unidos en algunos estados inhumanamente es legal dispararle a un nativo si entra en tu propiedad. De este episodio se corta las siguientes escenas, donde la gata encierra a Pepe Zorrillo en una jaula de cristal y este se apunta con un arma en la cabeza, la parte donde Pepe le dice a la gata moriremos juntos con ese acento francés que tiene Pepe, y la parte donde Pepe se mete en pintura azul y la gata en agua de drenaje. La escena donde este gato quiere sacar un gusano del interior del tractor y el gallo Claudio lo enciende para llenarle la boca de gases del motor, al igual que la escena donde el gallo golpea al gato en la cabeza con el revés de un hacha escortado. Esta parte donde Vox está por ser fusilado y le pregunta un último deseo, y el pide hacer un coro y todo se les vuelve la cara negra como una persona de piel negra y comienza a cantar, todo es borrado. Todas las escenas de este episodio donde sale ese pequeño indio son borradas. Aquí tenemos dos imágenes la primera es uno de esos transportes chinos que es tirado por un chino y está transportando a otro chino, y la siguiente es la misma imagen pero con personajes negros, todo se borra. Esta escena muy violenta donde le disparan a Lucas a quemarropa en la cabeza como castigo por no haber puesto un huevo de oro fue borrada. Se borra esta escena donde a Jack Bonny le explota un cartucho de dinamita y queda todo de color oscuro como una persona de piel negra. De momento eso es todo, luego les traeré más partes, muchas más partes ya que este es un tema muy extenso, es más, me atrevo a decir que las caricaturas tuvieron más censuras que el enigme. Bueno espero que les haya gustado, hasta otra.